El Círculo Católico de Torrent nace en 1884. En aquella época, la localidad de Torrent contaba con unos 7.400 habitantes, concentrados alrededor de la actual Plaza Mayor principalmente, la mayoría de los cuales eran agricultores o artesanos. También trabajaban en la localidad tres médicos y dos farmacéuticos. La lengua predominante era el valenciano, aunque casi nadie la sabía escribir. Había una escuela con seis maestros, una iglesia, la parroquia de la Asunción y no había luz eléctrica ni agua corriente. El servicio de agua potable se inauguró en 1894. No había transporte que comunicase con Valencia, hasta que en 1893 se inauguró el ferrocarril de Vía Estrecha, el Trenet, y en 1895 empezó a funcionar la compañía de tranvías. La vida cultural se reducía a la existencia de una o dos bandas de música y un teatro, desde 1865. El Círculo Católico de Torrent se fundó a iniciativa de la Congregación de San Luis Gonzaga, vinculada a la parroquia de la Asunción, y con el impulso de su vicario, don José María Méndez Perpiñá, conocido como el Padre Méndez. El primer domingo de mayo de 1884, en las fiestas del Rosario, fue a la parroquia a predicar el jesuita Antonio Vicente, gran conocedor de los círculos obreros franceses e impulsor de estas instituciones en España. Cuatro meses más tarde, un grupo de 25 jóvenes fundaron el Círculo Católico de San José Obrero de Torrent, como consta en las dos reseñas que aparecieron el 12 de septiembre en los periódicos Las Provincias y el Mercantil Valenciano. El Círculo Católico de San José Obrero de Torrent son desde mixtos, pero que ha hecho un reconocimiento especial a las personas que lo inician. El primer presidente va a ser Miguel Torrán, en el año 1884, y la iniciativa de crear el Círculo Católico de Torrent va a ser para el profesor de Torrent, que nosotros recordemos como Padre Méndez. El Bloco Piqueres va a donar dinero en el año 1884 para comprar los instrumentos y los uniformes de la banda de música. Y va a ser el primer director de la banda, de la entidad. Tomás Fabián, que era un comerciante de vins, que iba a comprar el terreno y va a pagar la construcción del edificio de la Plaza Colón. Tomás Miguel, era meche, que va a ser el martín de la iniciativa de fundar la ciudad, lo que después sería la calle de la monta de Torrent. Salvador Pardo, que va a ser meche, y que de manera desinteresada, asumir la dirección de las perlas nocturnas de la entidad. El colegué como carnal Ben Jorg, en aquel momento era el ministro Ben Jorg, que va a ser el amigo de varios de los instrumentos de las perlas de la entidad. Él va a ayudar siempre a la entidad, especialmente a la segunda banda de música, a la que apoya en el primer discurso de la secuestra. Muchos grupos han ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia. En los primeros años, el grupo de teatro, que se permaneció hasta el año 1934 y reapareció a finales de la década del siglo pasado. Otro grupo que existe desde hace pocos años es el grupo de los Inés y Tabaleteos, también el grupo de los Psicofocales de los Amines. Un grupo que tuvo importancia en el título, sobre todo hace 30 años, fue el grupo de ajedrez, que ha desaparecido, también el grupo de Millar, que también está desaparecido. Y es tan difícil como es. Mira, en Vicentú, yo he de ser doctoral sobre la historia de la banda, porque la banda se fue en 1887, entonces, claro, resumir a eso es muy complicado. Y yo sé que ha habido, en el libro de Vicentú Comenta, ha habido una serie de matas de cambio de noms y tal, y yo porté 51 años a la banda y ya ya es la actualizada. Yo he ingresado a la banda, el meu primer certamen fue de l'any 1948. Ha aconseguit a l'argo de los procesos sants premis multignes, porque ha sido dirigida por directores de reconegut prestigio. Avui en día podíamos decir que la banda puede estar en el nivel de las grandes grandes de la comunidad branca. Para mí, un momento clau ha sido el edificio, el edificio de la música para 10 años en el 2008. Para mí ha sido vital. En el certamen de la secció d'honor que l'any passat participàrem, obtenim un segon premi molt digne. Que esta progresión no se establece, que tenemos que tirar abans. Que potenciareu la junta directiva de obra y el profesorat que té l'escola de música, que la potenciareu al màxim nivel. Numerinki Да Creez Numerini Y después decimos que vamos a tocar un curry clásico. El grupo musical Orfeón, fundado en 1962, se integra en 1963 en el círculo católico y tiene su presentación el 1 de mayo de este año, bajo la dirección de Don Vicente Galvís, García, que estuvo al frente del Orfeón hasta 1961. Posteriormente fue dirigido por Francisca Ortiz, Pepa Cervera, Juan Pablo Egin, Cayetano Taberner y Salvador Domene Barrachina. Actualmente lo dirige Alejandro Manzanera Martínez. Ha realizado varios conciertos por el extranjero, en Argentina y en Europa por varios países, Italia, Alemania y Francia, realizando un acto en París en el auditorio de la UNESCO en el año 2001. En agosto de 2002 realizamos una gira por Costa Rica y Nicaragua, visitando varias ciudades de ambos países. Posteriormente, unas orcionistas le hicieron un manto de la Virgen que se encuentra en la parroquia de San Rafael del Valle, en Nicaragua. San Rafael del Valle, en Nicaragua. San Rafael del Valle, en Nicaragua. Y en el extranjero, pues claro que no han anat els Llauraors. Hemos actuado en seis ocasiones en la ciudad de Valle, en França, lloc donde va ser el soterrado en Valle de San Ferrer. También hemos mostrado nuestras tradiciones valencianas en el Vaticano. La primera volta va ser en el año 95 en la vía dedicación de Genoveva Torres Morales. Y seis años después en las catacumbas de San Calista, haciendo algo muy especial que identifica a los Llauraors. ¿Y qué es eso? Pues una misa cantada en l'estil de l'Horta, con fan tantas bandas. Se tiene constancia que en el año 1887, año de fundación de la banda, ya aparecía la primera escuela de educandos, cuyo objetivo era formar músicos para crear afición en la música y a la vez crear más nivel en la banda. Desde entonces han pasado muchas circunstancias y bueno, importante destacar dos puntos de inflexión que han habido. El primero de ellos en el año 2008, con la inauguración del edificio Casa de la Música, actual sede de la banda y de la escuela. Y por otro lado, en el curso 2019-2012, cuando la escuela llegó a formar parte inscrita en el centro de centros docentes. En la actualidad tenemos una plantilla de unos científicos profesores y una matriculación en torno a los cuatrocientos alumnos. Tenemos clases desde los dos años de edad y nuestra filosofía es abarcar todas las edades posibles, la formación a lo largo de la vida. ¿Cuál es vuestro instrumento favorito? ¡La mía! 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 En el año 2005, el Círculo Católico, fiel a su objetivo de servir a las personas excluidas, puso en marcha un centro de orientación familiar, a fin de poder dar atención psicológica y terapéutica a familias parejas en crisis jóvenes y mujeres víctimas de violencia. En el año 2013, los dos servicios de atención a las personas que tienen el círculo, un centro de día de inmigrantes y centro de orientación familiar, se fusionaron dando lugar al centro de acción social actual. Yo diría que era un centro como mi casa. que era un centro como mi casa, todas las tardes había lucha, había mirienda, había lavadoras, había pues los primeros días pues era como una familia. he encontrado gente aquí, con los brazos abiertos, me han ayudado muchísimo, me han dado un empujón hacia adelante cuando llegué aquí a España, que una persona llega aquí sin familia, sin nada, y encuentra gente así, especialmente como Adelina, como Salva, José Vicente, con esa gente. Yo he visto la luz aquí en España y desde entonces pues ya la vida siguió y me han ayudado muchísimo para seguir adelante, no hay, no hay más que decir ya, no hay más que decir. O sea, nada, tengo 20 años y estoy estudiando en un grado superior de higiene bucodental. O sea, tenía la dificultad primero de castellano, que era pues la lectura, redactar, un montón de cosas más, pero hoy en día, muy bien, incluso si puede ser, empezaría una carrera algo relacionada con medicina, la universidad. Cuando tenía 10 años, empecé con los esfuerzos escolares, que me han ayudado mucho en mi nivel de estudio, pero también en el nivel personal, como la confianza en mí misma, la fuerza, el respeto a mí misma, a los demás. Mi relación con los educadores ha sido una relación más como madre con hijo. Siempre se ha llevado la confianza de acudir a contarles, no siempre sobre los estudios, sino personal, familiares, incluso, no sé, yo siempre he considerado que ha sido como mis amigos o como una madre que siempre la he tenido aquí, ¿no? Y actualmente también tengo el contacto con las personas del CAS, estoy veniendo de voluntaria, ayudando igual que he recibido yo la ayuda, y mis hermanos también me están siguiendo aquí, y nada, que ha sido una experiencia muy, muy bonita, y agradezco muchísimo todo, todo, y un beso. Conocer nuestro pasado para aprender de los otros anteriores, cómo hacer que torne un lugar mejor para todos. Que todos los que estamos en el círculo, sepamos que somos muchos, y que formamos un gran equipo. Que todo el mundo se entere de las cosas que hacer en el círculo. Tenemos que intentar ser mejores todos los días, y hacer las cosas mejor. Utilizar todas las ideas y recursos que podamos para obtener muchas cosas mejor. Que todos somos de seguridad pública. Conseguir el dinero que necesitamos, para seguir haciendo todas las cosas que hacemos. ¡Suscríbete al canal!